Somos el grupo de investigaciones en biología de la conservación de CONICET y la Universidad Nacional del Comahue. Trabajamos para conservar la biodiversidad y el medio ambiente, tanto por su valor propio como por los beneficios que nos proveen. Por ejemplo, las especies carronieras limpian del ambiente los desechos orgánicos que nosotros mismos generamos, como también limpian los cadáveres que sin la presencia de las mismas permanecerían en el ambiente promoviendo la transmisión de enfermedades. Esto ocurrió en la India, donde el uso de fármacos en el ganado intoxicó a las aves carronieras, generando una mortandad que las llevó casi a la extinción. La permanencia de cadáveres en el ambiente significó un aumento de alimento para ratas y perros, que aumentaron sus poblaciones y con ello la transmisión de rabia a los humanos. El aumento de la población humana incrementa la presión sobre la naturaleza, generando impactos negativos. Como grupo de investigación, tenemos varias líneas de trabajo para estudiar estos impactos, sus efectos y buscar soluciones. Por ejemplo, frente a las modificaciones que hacen los hombres de los ambientes, usamos tecnología de seguimiento satelital que nos permite conocer los ambientes utilizados por las especies. También estudiamos cómo el crecimiento de las ciudades y la presencia de rutas fragmentan el hábitat y afectan los movimientos y la alimentación de las especies. Muchas de ellas son atraídas por las ciudades debido a la producción de residuos orgánicos, de los cuales se alimentan, pero en los basurales también adquieren patógenos que luego pueden distribuir a otros individuos, e incluso llevarlo a otras regiones durante sus migraciones. A su vez, al moverse, estas especies deben sortear innumerables obstáculos que el hombre le pone tanto en el suelo como en el agua y al aire, por lo cual estudiamos cómo reducir esas amenazas para que las especies puedan seguir moviéndose en sus hábitats y mantener sus ciclos vitales. Además, esa aproximación de los carroñeros a centros poblados genera conflictos debido a que quienes lo ven alimentándose de animales muertos suelen culparlos de sus muertes y los persiguen para cazarlos o envenenarlos. Por eso también estudiamos la percepción que tiene la población humana sobre estas especies y al mismo tiempo el posible impacto que tienen sobre la ganadería para poder poner en contexto lo que es percibido de lo que es real en este conflicto. Las actividades humanas han facilitado la introducción de especies de otras áreas, muchas de las cuales compiten con nuestras especies nativas, a veces empujándolas a la extinción. Por ejemplo, estudiamos cómo la presencia de herbívoros introducidos afectan a las especies nativas como la mara, lo que a su vez afecta a los carnívoros y carroñeros que se alimentan de ella y por ende a gran parte de la red trófica. Los conocimientos generados a través de nuestros estudios permiten contribuir, por ejemplo, a la planificación de áreas protegidas, a la generación de estrategias de protección de las especies nativas, a la educación ambiental de los ciudadanos, a la prevención y mitigación de nuevos impactos humanos y a una convivencia sustentable entre el hombre y la naturaleza más amigable y beneficiosa para todos. Gracias. 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 Gracias.